y ah ah no 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 sé si lo puedo ah yo no me sentí no sé yo no me conectaría con ellos porque yo soy mayor que ellos ellos son adolescentes yo creo que tu te conectaría mejor con ellos no lo sé me siento bien nervioso honestamente no no sé si lo puedo hacer ok no mira honestamente esos dos muchachos necesitan de Dios ahora mismo y tu y yo estamos pidiendo excusas yo creo que deberíamos orar primero eso si vamos 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 él se llama él yo me llamo Ariel y querían invitarlos a ustedes a la iglesia no 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 pero la iglesia de nosotros es buena y tenemos gente que es bien cool ¿estos que él es dominicano? sí nosotros tenemos allá un chamadas que se llama Armando El es bien cool, el es bien cool, el medio de dos metros pasa, pero el es cool. El que pasa a nosotros es cool, la iglesia a nosotros no da burbida, ¿verdad? Sí, es bien animado, energía tiene mucho. Si ustedes no me creen, les voy a enseñar un video de algo que muestra que la iglesia a nosotros, aparte que habla de Dios y cosas buenas, tiene cosas que también es cool, mira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!